Dentro de los planes de trabajo tenemos apoyar a la producción, la producción de la caña. ¿Y en qué consiste? Que se vaya dando la modificación hacia productos que sean más resistentes y que tengan mejor calidad, sobre todo en la caña. Nuevas especies de caña, proyectos enfocados a la productividad del campo. ¿Qué es lo que requerimos? Que nuestro campo en lugar de producir, digamos, en caña determinada cantidad por hectárea, se supere esa y siga manteniéndose precisamente en los niveles que tenemos en el primer lugar de producción a nivel nacional. Así con la caña tendremos también que apoyar parte de la caña que es los piloncilleros, que también es parte de la producción de la caña, que no se está tomando en cuenta dentro de la producción que tiene Veracruz. Entonces es importante para nosotros tomar en cuenta que Veracruz produce caña para los ingenios, para producir azúcar y caña para producir piloncillo, que es precisamente parte importante también de los productores dentro del Estado de Veracruz.